La construcción de la nueva vivienda de la familia Cortés inició esta mañana. Hace unos días la humilde familia perdió todo lo que tenía a causa de un incendio. Este grupo de personas altruistas, con el apoyo del extranjero, están haciendo posible que tengan nuevamente un techo. Ver como la gente con una sonrisa, con un gesto, te agradecen y es lo único que recibís. Más la bendición de Dios, porque cada día se ve diferente. La familia también recibió víveres y algunos implementos para el hogar. Y es que la tragedia acabó con todas sus pertenencias. Hace unos días mirábamos nosotros el reportaje que ustedes subían, lo compartíamos y algunas personas lo veían. Y a raíz de eso vino la ayuda. Nosotros no contamos con los fondos para hacerlo. Una señora que está en Estados Unidos nos aportaba para traerle unos víveres que posteriormente se le va a hacer la entrega formal acá a la familia. La familia que es de escasos recursos, con palabras entrecortadas, mostraron su agradecimiento al grupo, que dedicaron parte de su tiempo y trabajo para poder construir su nueva casa. Después de perder su vivienda, la familia Cortés estaba viviendo donde sus vecinos. En los próximos días ya podrán regresar a su nueva casa. Para Carasucia Noticias, Enrique López.